El Ejército de Irán lanzó una advertencia el sábado, un día después del anuncio de nuevos refuerzos militares estadounidenses en la región del Golfo. Quien quiera que su territorio se convierta en el principal campo de batalla, adelante. Nunca permitiremos que ninguna guerra invada territorio de Irán. La advertencia ocurre una semana después de los ataques contra instalaciones petroleras sauditas, reivindicados por los rebeldes yemeníes, pero que Riad y Washington atribuyeron a Teherán. Los atentados, que redujeron a la mitad la producción de petróleo saudita e hicieron que se disparara el precio del oro negro, atizaron el temor a un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones entre ambos países no dejaron de crecer desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente en mayo de 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear Iraní, firmado en 2015, tras lo cual Washington reinstauró importantes sanciones contra Irán. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que viajó a Arabia Saudita el miércoles, dijo que los ataques fueron un acto de guerra, pero al día siguiente matizó diciendo que Washington daría prioridad a una solución pacífica. Los rebeldes yemeníes-sutíes que reivindicaron los ataques del 14 de septiembre también adoptaron una actitud menos agresiva al anunciar el viernes que se plantean interrumpir todos los ataques contra Arabia Saudita en el marco de una iniciativa de paz destinada a poner fin a un conflicto de cinco años en Yemen.